La Niña ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la Niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Señor Te pido que la ayude Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor La niña está triste Que tienen la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida ¡Qué lindo! Dios te bendiga, Tuti ¡Qué lindo!